Ahora, ay, no se mueva de la sintonía del sexto día, porque hoy tenemos cuatro entradas dobles VIP para el concierto Pimpinela. Fira 40 aniversario, yo se le voy a decir cómo ganarlas en un ratito más, pero ahora tenemos que cumplir con lo prometido. Cuando la cámara ayude es una de las secuencias favoritas de este programa, porque convocamos a un famoso que en esta oportunidad fue Tilsa Lozano para ayudar a una madre coraje, y estoy segura que esta secuencia va a despertar su solidaridad. ¿Nos sentamos? Marianita, ¿dónde estás? ¡Sí! ¡Mi corazón! Ya, espera aquí, hijita, te voy a ayudar. Hoy estamos acá con la cámara del sexto día y vamos allá porque la cámara ayuda y todos a colaborar por Marlene. A ver, ¿quién más va a colaborar? Ah, ahí está. ¿Quién va a colaborar con Marlene? Una Luca, el chocolate, dos soles, con fotos. Ya, si es con fotos, dos Lucas, chupetín solo, chupetín solo, un sol, con fotos, dos Lucas. ¡A la clave, ahí está! ¡Fotos, dos soles! Ya. Hola, yo soy Tilsa y tengo un mensaje para ti. Se acabaron las pichangas, pues cosas que vas a encontrar, te vas a ver en las mechas. Sí, sí, sí. Todo por Marlenia, yo no me llevo nada. Tilsa Lozano alborotó las calles de Gamarra. Nadie se resistió a la vengadora, a esta madre luchona, valiente, con actitud y con un corazón grande. Quien en esta oportunidad se puso la camiseta por otra madre llamada Marleni, una vendedora que a pesar de no tener piernas a causa de una malformación, recorre más de una hora y media hasta la Victoria, donde los alrededores del Parque Canepa se convierten en su centro de trabajo. Dios los bendiga, mis amigos, que la bendición de Dios siempre esté en su camino. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis amigos, que la bendiga. Esta es la historia de Marleni Llanos Salazar. Hemos llegado a la casa de Marlene. La casa de Marlene es casi, casi la última casa en ese asentamiento humano de Los Jazmines. Si vemos por acá ya no hay ni siquiera un camino de tierra. Solamente hay unas tres, cuatro casas y ahí termina el cerro. Marlene vive acá con toda su familia y hoy día vamos a conocer un poco su día a día y su historia como una mamá valiente y sobre todo luchadora. Marlene, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta conocerla. Igualmente, Marlene, la rutina que tú tienes todas las mañanas, ¿verdad? ¿A qué hora te sueles despertar? ¿A qué hora te sueles levantar? Cinco, cinco y media estoy despierta. Sí, a sus 36 años ella ha aprendido a vivir con sindactilia, un mal congénito que hizo que los dedos de sus manos crecieran juntos. Además, con la sindactilia, con acortamiento en sus piernas. Los pies doblados por la enfermedad son su soporte. Dice que le duele, pero eso no importa cuando se trata de alistar a Mariana y Alegría para que vayan al colegio. La misma necesidad, o sea, nos obliga a nosotros en que podamos, pues, ver la forma como agarrarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en esta manito, pues, los demás dedos están pegados. Y entonces trato de cogerla con un solo dedo y luego presiono acá con el otro dedito, aunque no tiene mucha fuerza. Agarro, la peino y luego la amarro su coleta. A ver, préstame, mire, ¿cuáles son tus peinos? Vamos a amarrar la coleta. Vamos a agarrar ahí. Hola, mamitos. Esto, ahí. Le damos vuelta, le damos vuelta. Otra vueltita, no más ya, y ahí queda ya, Mariana. A ver, vamos a abrirlo acá este. Acá lo estamos haciendo solamente con un dedito y con un dedito agarramos. Dice poder hacerlo todo, aunque muchas veces no pueda ocultar el dolor en sus extremidades inferiores. En mi corazón, como un ser humano, yo sí lo siento, el dolor en mi cuerpo, sobre todo en mis piernas. Yo dije solamente, aunque sea de tus pies, hubieran nacido bien, no importa mis manos, porque lo que más yo siento es en los pies. Y nada, darle lo mejor a mis hijas a pesar de todo eso, porque para mí no es fácil. Todos los días viaja desde Jicamarca hasta Gamarra por sus dos pequeñas, sobre todo para que su hija Alegría pueda estudiar en un colegio particular, porque afirma que el estatal no está preparado para atenderla, ya que nació con la misma condición que su mamá. Y eso muchos no lo entienden. ¿Cuántas operaciones ha tenido Alegría? 26 operaciones. De lo que a veces me sembulé, sí, porque en segundo grado un día un niño me dijo zapato de leche, le he echado a buscar por ser un zapato, así que fue eso. Motivos le sobran para seguir adelante, pese a su discapacidad, pero no incapacidad. Luego de tomar una moto, su segunda parada es la estación Bayobar del tren. Acá la reciben en silla de ruedas y la acompañan hasta la salida. Luego ella está sola, sorteando los autos, la informalidad y la indiferencia. ¿Cuántas horas? Cuatro, cinco, seis, ocho horas. Porque en realidad me tiene que resultar, porque tengo que volver a invertir yo las golosinas. Por eso me tengo que quedar todo el día, en realidad. Ya ha pasado aproximadamente casi tres horas, ¿y cuánto es más o menos lo que más ha sacado el día de hoy? Más o menos aún, todavía tengo unos 14 solos, por lo menos será acá. Nueve, diez, once, 14 solos, veinte. Teníamos que ponernos la camiseta y traer a nuestra aliada, una mujer de armas tomar, capaz de acabar toda la bolsa de caramelos, con su poder de madre luchona. Bilsa es mamá de dos pequeños que le cambiaron la vida. Nadie mejor que otra madre para entender el sufrimiento de Marlene. Como verás, ahí está Marlene, está ahí sentada. ¿Cuál? Ella viene... Como todos los días. Como todos los días, por sus dos pequeñas. La verdad que cuando me has contado un poco la historia me he quedado en shock, porque a veces uno se queja por tonterías, ¿no? Y dices, me falta esto, me falta el otro, y en realidad te das cuenta que no te falta nada, y que una persona como Marlene es un ejemplo, no solamente de madre, ¿no? De madre, de mujer, de ser humano. ¿En la cámara ayuda del sexto día te pones la camiseta? Me pongo la camiseta y vamos a vender todo, hasta el último caramelo, y si no lo vendo, lo compro yo de castigo. Marlene no sabe que tú vas a venir a TVC, ¿ah? Ya. Así que vamos a ver, vamos a darle la sorpresa, por favor. ¡Marlene! Hola, Marlene. Señorita, mucho gusto. ¿Qué tal? Una sorpresa, de verdad. Porque te dijimos que la cámara de ayuda del sexto día iba a llegar a ayudarte, y qué mejor que otra mamá guerrerada como tú. De verdad, me siento muy emocionada, porque no sabía en realidad que iba a venir la señorita Tilsa. Los ojos de Marlene lo decían todo, poco a poco esa caja de dulces se iba despidiendo de ella después de cargarla por cuatro días. Era hora de chambear, y la vengadora sí que sabe hacerlo. A ver, chupetín, chupetín, ¿quién va a comprar? Ahí está, un sol, chupetín. Ahí está, este o este. Listo. Gracias. Otro chupetín. Ahí está. Muy bien. Chupetín solo, chupetín solo, un sol, con foto de oliva. Cota de oliva. Hoy estamos acá con la cámara del sexto día, y vamos a ver, porque la cámara ayuda, y todos a colaborar. Todo valía, hasta los saludos repersonalizados. Hola, soy Tilsa, este es un saludo para Raúl Ordóñez, y cuidado, ya no hay más pichaña, nada, salir con los amigos, si no le enseño, ahí, a dormir afuera, a la calle. Pagando, pagando, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Él podría haber sido vengadora, una vueltita, ahí está. Tilsa, ya tocó, sí, es medio, ahora, está que pese. Mira, coge, coge, coge. Ay, 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 ahorita me voy corriendo, creo. No, 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 es de Marleni, de Marleni. Falta más chamba, ¿eh? Falta más chamba, así que te digo. No, tenemos que llenarlo, tenemos que llenarlo. Con fe, con fe. Con fe. 160, 180. ¿Cómo digo 60, 180? ¿Cómo digo 60, 180, ya? Me quiero hacer, no sabes cuándo, no cortes esta parte, ¿ah? Que la ching se vea que no se contará. 180, 182, 83. 38, 70. Nos faltan dos lucas más y vamos a... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? 2 soles, 2 soles y me voy. A ver, 1, 2. Satisfecho por colaborar con la señora y con la compañía de usted. ¿Qué tal me parece, Tilsa? Ay, sí. Y en pocos minutos se haría la magia. Tilsa, no lo puedo creer. Tilsa, por favor, en menos de dos horas ya todo y dito más vacío el negocio, Marleni. Qué bueno, sí, me siento muy tranquila, muy contenta porque esto me hace falta para mi hija porque mi hija alegría está en tratamiento. No quiero verla sufrir como yo la paso día a día en la calle y agradezco ese buen corazón, ese buen gesto porque mi hija la necesita. Que Dios le dé mucho más, que nunca le falte el pan en la mesa de su hogar, estoy muy agradecida de usted. Visión cumplida, Marleni. Así es. Por hoy, por hoy. Se vienen más cositas. Sí, qué bueno. Bendiciones. Bendiciones a ti. Gracias, gracias. Te lo bendito. Muy bueno. Eso te pertenece. Gracias. Chao. Gracias a ti, Marleni. Gracias por darnos una lección. Gracias por enseñarnos que el sí se puede. No es solo un cliché. Es una realidad. Que las sonrisas son válidas a pesar de los días nublados. Y que aún hay más. Porque la cámara que ayuda de al sexto día no termina acá. Ella es Marleni Llanos. Usted acaba de conocer, tú que nos estás viendo, usted que nos está viendo, acaba de conocer su historia. Yo he conversado con ella un poquito. Está con alegría su pequeña hija y probablemente la razón por la cual Marleni todos los días viaja más de dos horas con un dolor inexplicable, incomprendible para nosotros que podemos poner los zapatos, viaja dos horas, llega hasta Gamarra para vender sus golosinas. Y la razón real de todo ese sacrificio es poder operar a alegría. Marleni, buenas noches. Gracias. De verdad, gracias por compartirnos tu historia y por dejarnos conocerte y admirarte. Porque lo que haces todos los días es admirable. Muchas gracias, señorita. Yo también estoy muy agradecida. de que me tenga aquí en su programa. Estoy feliz de tener personas angelitas como ustedes que me puedan ayudar. Lo que más necesito, urgente ahorita yo, que la operen lo más pronto a mi hijita, porque antes de la pandemia era que la operen y todo se truncó ahí. Y mi hija a veces le duele su pie porque adentro también tiene un fierrito y necesito que la operen lo más pronto posible. Decirle a la doctora Juana Díaz Arevalo, al doctor Salas del Hospital del Niño, que agilice la operación de mi hija. Si no se puede, por esos medios, en la clínica San Juan de Dios, me puedan quizás ayudar. Porque mi hija no solamente necesita esa operación, sino que también va a necesitar luego otra operación. Son varias operaciones. Cada año, Alegría necesita una operación. Una operación de alargamiento de pierna para que cuando Alegría sea adulta, no viva lo que tú vives y todo lo que tú pasas. Sí, porque, disculpe señorita, de verdad que a mí me duele bastante esos pies. Es algo que yo solamente lo puedo sentir y que no quisiera que otra persona la sienta ni que mi hija la sienta, porque para mí es duro caminar así. Yo tengo que arrodillarme. Cuando me duele esta parte de aquí, si usted la ve con callitos aquí, es porque cuando me arrodillo, no soporto la parte de aquí. No quiero que mi hijita pase lo mismo. Quiero que la ponen pronto. Si a mí me llega a pasar algo, quiero irme feliz al cielo, porque mi hijita ya se quede operada. No quisiera que mi hija pase lo mismo. La operación de Alegría cuesta alrededor de 40 mil soles en la clínica San Juan de Dios y cada año ella tiene que hacerse hasta que termine de crecer una operación. Los zapatos que Alegría usa, y discúlpeme si se me quiera la voz, pero es imposible no conmoverse ante la historia de Marlene. Cuestan 900 soles. Sí, 900 soles. Y ella va creciendo, tienen que cambiar zapatos también. Tu esposo, Santos, es una persona que no escucha. Sí. Necesita un audífono y a veces parece... Dos audífonos. Dos audífonos para poder conseguir un trabajo y colaborar con la premura que tiene Marlene en este momento que me conmueve aún más, porque no es pensar en ella, a pesar que tiene problemas de salud. Me decías que tienes un prolapso, que tiene que ser operado, pero tu prioridad en este momento es tu hija y creo que es lo más admirable que puedes hacer. Sí, porque lo más hermoso que tengo son mis hijas. Yo tengo dos, las amo mucho y quiero ver a mi hija caminar, quiero que ella no sufra con ese dolor en las piernas, con manitos le faltan terapias, le he dejado de lado las terapias por ahora porque no tengo dinero, pasajes, día a día son 60, 70 soles que gasto solo en pasajes. Y tú ganas alrededor de 80 soles cuando estás todo el día, todo el día arrodillada en camarras sintiendo el dolor en tu rodilla para poder lograr juntar el dinero para ayudar a la alegría. Así es, el piso quema demasiado cuando hace calor, quema mucho y ahora que viene el invierno pues va a llover bastante y estos cueros de aquí resbalan y solo me afianzo en ese cochecito que han visto ahí. Ahí yo me afianzo como un andador porque solita me puedo caer y es lo que pido, lo que tengan su voluntad de ayudarme será bienvenido. No pido grandezas ni riquezas pero lo importante es mi hija. Yo sé que no pides grandezas ni riquezas pero te las mereces y te mereces tuya alegría vivir bien, tener calidad de vida y que tú tengas menos dolores. El número de cuenta en las que ustedes pueden ayudar a Marlene y a Alegría y a su familia porque en realidad Marlene es quien saca adelante a su familia, aparece en este momento en pantalla, es una cuenta del BCP. En todo caso usted igual, si no llega a tomar anotación del número puede escribirnos, puede a través de las redes sociales para ayudar a Marlene arroba el sexto día oficial que nosotros con mucho gusto vamos a llevarte la ayuda. Yo creo que Alegría quiere decirte algo porque Alegría es una niña, he conversado con ella un poquito, muy madura para su edad. ¿Qué le quieres decir a tu mamá Alegría? Que siga luchando. Las dos van a seguir luchando. Yo sabes que te quiero mucho, quiero lo mejor para ti, quiero darte que estudies, que seas profesional, no pasa lo mismo que yo, te voy a dar todo lo que puedes, mientras tengas salud, no te va a faltar nada hijita. Y con todas las personas que nos ayudan con su voluntad, sé que te quieren la gente y estoy muy agradecida y tú también agradeces a todos mi amor, porque tú te vas a merecer las operaciones que tú quieres y vas a poder caminar mi vida. Te quiero mucho, tú sabes que te amo. Este es el amor real de una madre coraje, o sea, creo que cualquier palabra en este momento sobra, porque usted lo está viendo en imágenes. Marlene todos los días viaja dos horas desde Jicamarca apoyada en su carrito, vendiendo golosinas para poder operar alegría, para que alegría no sufra con el tiempo lo que sufre ahora Marlene, que nos lo ha detallado de manera real, porque es su día a día. Y las cosas buenas empiezan a llegar, Marlene. Tenemos un mensaje para ti, así es que mira la pantalla porque esto es algo que te va a alegrar. Hola Marlene, ¿cómo estás? Soy Fabiola, más conocida en el mundo de las recetas para bebés y niños como mamá limonada. Me he quedado sorprendida y admirada al conocer tu caso, de todo el trabajo y esfuerzo y dedicación que dedicas día a día para sacar adelante a tu hija. Me siento muy identificada contigo, porque ambas somos madres trabajadoras que luchamos día a día por ver sonreír a nuestros hijos. Mis respetos y felicitaciones para ti. Sé que la vida no ha sido fácil para ti, sé que ha sido un poco dura en algunos momentos, pero también sé que con tu trabajo diario vas a poder cumplir todos tus sueños. Y acercándose el día de la madre. Siendo tú una madre ejemplar, no podría perder la oportunidad de sumarme a esta linda iniciativa que está realizando al sexto día. Sé que este donativo te va a servir muchísimo y te va a incentivar a seguir luchando y trabajando por ver sonreír a tu pequeña. Recuerda, una mamá informada es una mamá empoderada. Te mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Adiós, Marlene. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo aquí el sobre y de verdad me voy a acercar. Tengo unas ganas locas de darte un abrazo, porque... sí. Sigue luchando fuerte. De verdad. Ay, usted no me tiene. Muchas gracias por todo su amor, su cariño que me da para mi hija. Nosotros somos solo un vehículo para que mucha gente, para que mucha gente te pueda ayudar. Gracias. No sé de dónde sea, que lo operen a mi hija y que lo hagan bien su operación. Lo vamos a lograr, vas a ver que sí. Gracias, señorita. Ahí está, para ti, que es el inicio de muchas cosas buenas. Y yo sé que Marlene se gana la vida cantando y nos quiere cantar un pedacito de una canción por el día de la madre. Y te juro que te veo, Marlene, y veo a mi mamá esforzándose y sacando adelante a mi hermana, a mí. Y me imagino que muchas mamás están viendo en ese momento y muchas hijas se sienten identificadas. Contigo yo te lo cuido. Sí, con mucho amor para todas las madrecitas que está cerca el día de la madre. Valoremos a nuestras mamás porque mamá hay una sola. Yo perdí a mi madre, es lo más fuerte de este mundo. Esta madrecita de piel tan bonita, de cabellos blancos de andar he cargado. Es una estampita que llevo grabado. Es mi madrecita, yo la quiero mucho y le pido a Dios la conserve bonita. En este poema que sale del alma, pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita. ¡Gracias! ¡Gracias, Marlene! Marlene, yo sé, yo sé, me has contado la historia de tu mamá y de verdad que me ha conmovido muchísimo. Te admiro, como en este momento miles de peruanos te están viendo y también te admiran. Marlene, sigue adelante y lo vas a lograr. Los números de cuenta aparecen en pantalla. Por favor, todo le suma, Marlene. Todo, absolutamente todo le suma para que su día sea menos difícil, para que Alegría pueda operarse, al menos este año. Y porque Marlene se merece una vida mejor. Sí, Marlene, vas a ver que vienen muchas cosas. No importa la cantidad, pero quiero que me den alegría para ver a mi hija mejor. Contra lo que le operen a mi hija, me voy a sentir la madre más feliz de este mundo porque no puedo completarla sola. Vas a ver que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver, ¿sí? Muchas gracias, señorita. Estoy muy desemosa. De verdad, no tengo palabras para decirlas a todos, a las personas que me están viendo. De todo corazón, nunca duden de mi persona porque hay gente que desconfía de nosotras. Un día me encontraron en Camarra y me dijeron, eres una retera y ladrona. ¿Por qué nunca la veo a tuya que la llevas a las terapias? Porque yo me levanto a las 5 de la mañana y de 8 a 7 era su terapia en la clínica San Juan de Dios. A veces nadie sabe nuestras vidas. A veces hay personas que no tienen el corazón tan noble como tú, Marlene. Solo eso. Y vas a ver que mucha gente se va a sumar hoy día para ayudar a Alegría y a Marlene. Gracias, Marlene. Muchas gracias, señorita. Gracias, qué gusto conocerte. Qué gusto conocerte. Ay, mi reina, mi reina, vente. Gracias. No, 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 por favor. No puedo pararme bien. Te ayudo, te ayudo a sentarte bien. Ahí. Ahí. A ver. No te preocupes, después arreglamos el soporte. Si no, que pase alguien y me ayude. Sí, disculpa. No, no, tranquila. Que no puedo pararme bien. No te preocupes. Vamos a cambiar el tema del programa. Si usted quiere ayudar a Marlene, tiene los números de cuenta ahí. Tiene muchas posibilidades de hacerlo. Ella necesita parar a su hija. Cada operación cuesta 40 mil soles. Los zapatos que usa Marlene cuestan, perdón, Alegría cuestan 900 soles. Ella va creciendo y cada día tiene más necesidades. Así que si usted le quiere ayudar, ahí están los números en pantalla. Bueno, los regalos... Gracias. Gracias.